Buenas tardes. Buenas. Un placer. Buenas. Omar. Sí. Estoy en vivo para que no te quejes. Ay, sí, sí. Te estaba extrañando, te estaba extrañando. Te estaba extrañando, pero yo sé que tú eres fiel a este programa. No me cabe duda, lo que pasa es que me gusta cuquearte a veces. Miren esto. Un sistema que, como yo dije esta misma semana, según los informes y todas las evaluaciones que se han hecho, estamos en la cola. Un sistema educativo deficiente, de mediocridad. Pues oigan esto. Las universidades quieren que el Ministerio de Educación Superior reduzca los requisitos para la carrera de docente. Porque de 5.000 aspirantes a ser profesores que se examinaron, apenas pasaron 370. Apenas pasaron 370 y el resto se quemó. O sea, no tengan. Entonces ellos quieren que profesores mediocres que no van a enseñar a los estudiantes, que ellos les permitan que pasen. Entonces, ¿pero en qué sentido es ese? Vamos a tener un grupo de profesores estúpidos, dando clases para que esos muchachos no aprendan. Y que el que se gradúe sea un estúpido y no sepa nada. Y si es médico lo que vaya es a matar gente. Y si es abogado lo que va es hacer un desastre. No. Y si es un ingeniero y lo mandan a su edificio lo que va es hacer un desastre. Yo, a diferencia de la ADP, porque yo estoy de acuerdo que si aquí hay que traer profesores extranjeros de otros países que tengan la capacidad de enseñar que se traigan. Pero no podemos meter en el sistema educativo un grupo de profesores que no reúnen las condiciones. Y que las universidades sean capaces de plantear, no, vamos a aceptar. No, así no. Así no. Eso es tirar mediocre, hay pues mayores detalles como profesores. Pero a mí hay amigos que me dicen que si a los profesores lo ponen a examinar, se queman. Una gran parte o la mayoría. Entonces, no, 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 un sistema educativo para ser eficiente, funcional y exitoso, tiene que tener profesores de calidad. Tiene que tener profesores de calidad. Porque va a estar, pero a mucha gente es difícil. Claro, va a estar, claro. Entonces, hay que oponerse a eso. El país tiene que oponerse a eso. El país no puede permitir que por complacer esas universidades privadas. Oh, pero una vez aquí, men, dio a conocer la Nordetana, que de 1.200 aspirantes pasaron 70. Oh, pero ven acá. Entonces, porque esa gente estudia, no, así no se puede. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde, hermano. Un placer. Buena tarde. Hombre, soy yo la madre. Mira, mamá, yo tengo dos niños maestros y se graduaron en ISA. Y es un muchacho también preparado, porque no todos son mediotas, como tú dices. Pero también hay algunos que van a enseñar por dinero y otros por vocación. Eso es verdad lo que tú dices. Estudiaron en ISA. Estudiaron en ISA. Y mira, ellos son excelentes maestros, pero el que tenga la capacidad debe de dar clases. Ahora, el que no la tenga, es como decir, pasar una gente. Puede pasarla. Yo recuerdo un caso aquí de un prestante médico que renunció de una universidad. Porque querían, porque querían, porque cuando eso, los boricuas eran los que sustentaban la universidad en el económico. Él era decano, me parece. Y querían que pasara estudiantes que se habían quemado boricuas. Él dijo que no, que mejor renunciaba. Y renunció. Gilberto Domínguez. Restante médico de aquí de San Francisco de Bancorí. Y dijo, no, yo no voy a pasar gente que se quemen. Mejor yo me voy. Y se fue. Y se fue. Porque es que no. Es que, y ese es el problema de la educación basamentada en dinero. Que muchas veces pasan, y entonces después son médicos mediocres, son ingenieros mediocres, son agrónomos mediocres, que no saben nada. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que una profesión tan exigente como es la de profesor, dice que en vez de ponerle mayores requisitos, lo que hagan es que le bajen. Para que ellos puedan, dice, insertarse. No, así no. Por eso es que la educación de nuestro país está entre las peores. No, y está entre las peores. Cada vez que hacen una evaluación, nosotros ocupamos los últimos lugares en lectura, en matemática, en ciencias naturales. Eso da pena. Eso da pena. En ortografía, men, hay que ver en esas redes lo malo que escriben esa gente que utilizan las redes, la mayoría. La falta ortográfica, las palabras mal escritas, y gente hablando también. Eso, 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 eso hay que verlo. Entonces, no, así no se puede. Entonces, el país no puede aceptar bajo ninguna circunstancia esa exigencia que están haciendo las principales universidades privadas de este país que quieren bajar los requisitos de los que vayan a cursar carreras de educación porque la mayoría cuando le dan el examen de admisión se queman. Abrumadoramente se queman, pero si no dan para eso, que no den. Vamos a traer profesores del extranjero. Un par de años hasta que se preparen profesores buenos aquí. Yo prefiero eso, lo digo con toda sinceridad. Yo prefiero eso. Vámonos a la pausa y entonces, aquí hay un artículo que yo quiero leérselo porque coincide con algo que yo he planteado siempre sobre la Policía Nacional. Yo quiero que ustedes le presten cuando regresemos. Atención a este artículo de Ramón Núñez Ramírez. Vamos con esta llamada antes de irnos. Adelante. Buenas noches, señor Omar. Buenas, ¿y usted cómo está? Caraba, usted está perdido. No, hermano, mucho trabajo y la familia, pero siempre estamos en sintonía. Sí, sí, sí. Mire, hermano, sobre ese tema que usted está diciendo. ¿Usted sabe lo que pasa en este país? Que ya para usted gana dinero o trabaja en un sitio donde necesita ser profesional porque da vergüenza que una persona que dure cinco meses haciendo un curso tenga más posibilidad de conseguir un empleo que un profesional que haya durado cuatro o cinco años, graduado. Entonces, no se está viendo como un interés de la población que viene, de la juventud que viene subiendo con deseo de estudiar por esa misma situación. Y a veces hasta pues cuña meten mucha gente a de clase. Yo conozco el caso de un amigo que tenía un profesor de informática que mejor los estudiantes tenían que enseñarle al profesor porque decía que ahí lo pusieron ahí nada más, pues cuña. ¿Usted cree que sea posible? Ay, ay, ay. Eso no tiene madre. Pues muchas gracias. Vámonos a la pausa y venimos. Préstenle atención a este artículo porque es casi lo mismo que yo he planteado respecto a la policía. Préstenle atención cuando regresemos. Adelante, señor.